Pues estoy muy contento de tener aquí a Javier Moreno, gerente general de soluciones y servicio para Daikin y vamos a hablar de quién es esta empresa, qué están haciendo, aquí ustedes ven su logotipo. Si ustedes gustan saludar a nuestro entrevistado pueden decir hola Javier, hola Daikin, déjenme sus preguntas cualquiera que sea y por favor en un momento más los voy a leer. Hoy estamos transmitiendo en el podcast de Ideas de Negocios, tal vez estás escuchando la repetición o tal vez estás aquí conmigo en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch o también a través del portal Industry Tren en español allá en Estados Unidos. Gracias por estarnos viendo y bueno ahora sí recibo con mucho gusto a Javier Moreno. ¿Cómo estamos Javier? Muy buenas tardes, te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios. Perdón, te tenía el, me tenía el mute. Hola Javier, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte, muchas gracias aquí por invitarme, por el interés en estos temas y bueno pues un gusto estar aquí contigo. No hombre, muchas gracias a ti Javier, te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios y bueno platícame quién es Daikin en términos, nosotros en este espacio informativo nos gusta hablar un poco de datos, quiénes son ustedes en cuanto a su modelo de negocio, pero también cuántos colaboradores tienes, cuál ha sido su crecimiento en los últimos años, dónde tienen presencia, tal vez un poco un recorrido en datos, cifras, en historia, de quiénes son ustedes. Claro, no, muchas gracias ahí por preguntarlo. Fíjate que Daikin es una compañía de origen japonés que fue fundada en el año 1924 y tiene operaciones alrededor del mundo, fábricas también en más de 60 países, incluyendo México y está básicamente dedicado al aire acondicionado por completo. 98% de sus ventas son justamente de equipos y sistemas de aire acondicionado y el restante dos es industria química, pero que de cualquier forma está relacionado con el aire acondicionado porque dentro de esta se genera mucha investigación y desarrollo de nuevos refrigerantes. Por ejemplo, en México como Daikin está establecido a partir del año 2006, es decir, tenemos poco tiempo en México bajo esta marca y son 160 empleados en el área comercial, más el personal que elabora en la planta que se encuentra ubicada en San Luis Potosí para fabricación de equipos de aire acondicionado. Perfecto, perfecto. Gracias. Una empresa japonesa ya con muchos años de historia, 1924 en México, llegan aquí en 2006 y especializado en aires acondicionados. Ahora sí, con este tema del semáforo verde, estimado Javier, pues todos tenemos un poco de dudas y la verdad, más que dudas, como que estamos incluso hasta molestos. ¿Cómo es que nos llevan otra vez a nuestros centros de trabajo cuando todavía no hay las medidas necesarias? Sobre todo cuando hay muchas personas en una oficina, pues la calidad del aire es muy importante. ¿Cómo están viendo ustedes dentro de Daikin este tema, las empresas? ¿Se puede prevenir algo? ¿Se puede solucionar? ¿Qué me puedes decir? Claro, no, muchas gracias Miguel por preguntar. Fíjate que en efecto la calidad de aire interior es de mucha importancia, ya que está comprobado que es una fuente importante de transmisión de muchos virus, incluyendo el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 y que eso se lleva a cabo por vía aérea, ¿no? Entonces, si podemos hacer que los espacios interiores donde la gente trabaja cuente con las características recomendadas, estaremos también eliminando los factores de riesgos de contagio. Nuestra experiencia nos permite determinar que existen algunas medidas clave para ese regreso seguro. Si nosotros garantizamos que las instalaciones y los sistemas cumplen con ellas, estaremos eliminando muchos de los riesgos que nos preocupan a todos. El primero de ellos es la filtración del aire que se recircula y si está bien filtrado, estaremos eliminando los contaminantes que nos ponen en riesgo. Número dos, la ventilación. Esto es entendido como la cantidad de aire fresco que ingresamos al espacio interior. Y número tres, el tratamientos adicionales, como podrían ser luces, ultravioleta. Y si tenemos cuidado en incorporar estas tres etapas en los sistemas dentro de las instalaciones, podremos disminuir la posibilidad de contagio. Y de hecho, esto favorecería mucho más el tener entornos seguros para todos para este regreso a las actividades en los espacios interiores. Porque recordemos que quizás 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de espacios cerrados, ¿no? Entonces, por eso es que precisamente tendremos que tomar las medidas para dar las condiciones que eviten, justamente, que haya algún riesgo mayor. Me parece interesante este tema y lo planteas en tres puntos que me llaman la atención. Filtración del aire, ventilación, tratamientos adicionales con estas luces que me comentas. Entonces, creo que aquí se puede entender que sí, hay que tener cuidado en el tema del aire acondicionado, en el tema de las oficinas, porque yo estoy infiriendo que un mal manejo pues sí puede traer complicaciones, contagios en las personas. ¿Cómo es el sistema que ustedes están utilizando, Javier? ¿Cuánto cuesta? ¿Se implementa en algo que ya está? ¿Ustedes lo implementan diferente? ¿En qué tipo de espacios sí funciona? ¿En qué tipo de espacios no? Y ahorita pasamos a expectativas de ventas y crecimientos. Claro. No, muchas gracias, Miguel. Fíjate que realmente esto sucede como un traje a la medida, ¿no? Sabemos que muchos de los sistemas ya están diseñados, ya están operando y justamente lo que se tiene que hacer es un rediseño con la finalidad de que puede incorporar estos nuevos dispositivos o mecanismos que nos van a brindar la calidad de aire interior. es necesario incorporar quizás una unidad adicional que esté metiendo el aire fresco al sistema y al espacio de aire interior en las cantidades recomendadas. Aquí, por ejemplo, tenemos que asegurarnos la recomendación, Miguel, es que se incorporen 12.5 litros por segundo de aire fresco por cada ocupante en el espacio interior, ¿no? Entonces, esto obviamente sí tiene que tener alguna repercusión en los sistemas existentes, ¿por qué? Porque ese aire que estás metiendo desde el exterior tiene que estar correctamente filtrado y también a las condiciones de temperatura. Entonces, sí es una reconfiguración o una reconversión de los sistemas existentes. Los sistemas nuevos que se están construyendo y ya muchos están incorporando este tipo de mecanismos para garantizar que al espacio interior va a estar con la calidad del aire que se requiere. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Precisamente dimensionando nuevamente los sistemas en cuanto a volúmenes de aire y carga térmica a retirar por este aire interior. Número dos, los tipos de filtración. Aquí también es importante comentarte, como te había comentado contigo con tu auditorio, Daikin está dedicado al 100% al aire acondicionado y, por ejemplo, tiene una compañía que se dedica solamente a la filtración que se llama American Air Filter. Entonces, incorporando diferentes tipos de medios filtrantes, nos pueden dar incluso aires tan limpios como los que se tienen en los quirófanos para poder garantizar esta calidad del aire interior para todos los ocupantes. Y la parte de las luces ultravioleta, aquí hay en realidad una infinidad de soluciones y simplemente lo que se tiene que hacer es tener en contacto el tiempo adecuado, la corriente de aire que se está inyectando al aire interior con esta luz ultravioleta que va a estar de cierta forma atacando la pared proteica de algunos microorganismos, incluyendo los virus, ¿no? Perfecto, excelente. Creo que me queda muy claro esto. Permíteme, Javier, saludar rápidamente a Diana Villegas. Gracias, mi querida Diana Villegas de Estafeta. Dice, este sistema debería estar en los cines. Coincido, creo que es uno de los puntos estratégicos de convivencia, ¿verdad, querida Diana? Monique dice, hola, Josué, buenas tardes, buenas tardes. Saluda a nuestro invitado, también Mariel Medina, a Vestudio de Comunicación, a Nayadira. Gracias a quienes están aquí comentando. ¿Qué les parece este tema del aire acondicionado en los centros de ventas? Yo creo que, pues, un tema, pues, de mucha, al menos a mí, de preocupación porque la familia, la gente que está en las oficinas y que no hay en las empresas, cuidado por este tema, ¿qué caray? Ya me estoy preocupando y, bueno, nos está dando Daikin una opción de qué es, pues, todos estos sistemas que ellos plantean. Y aquí yo quisiera, te voy a bombardear un poquito con preguntas, Javier. ¿Qué porcentaje de empresas en México, no sé si se tenga la cifra, pero estimas, calculas, que podrían tener un buen sistema de aire acondicionado que proteja a sus colaboradores aquí en el país? Número uno. Número dos, ¿qué inversión se requiere aproximada para una empresa mediana, grande, chica, con algo como lo que ustedes están ofreciendo en Daikin? Y tres, ¿qué proyecciones en colocaciones, ventas tienes para la Ciudad de México, los estados en el país, con el producto que ustedes tienen? Muchas gracias, Miguel. Fíjate que yo creo que una buena parte de las compañías que están teniendo oficinas de los diferentes tamaños están realizando los cambios para poder recibir a su personal en condiciones favorables. Siguiendo algunas de estas medidas, obviamente, están haciéndolo. Y yo te diría, no hay, digamos, que una solución no es la misma para todos, dependerá del tamaño. Y como tú bien mencionas aquí, yo te diría, si es una empresa pequeñita o incluso, yo te diría, para a nivel residencial, pues como ese equipo que estamos viendo en pantalla, justamente, es un purificador de aire a nivel residencial, que te sirve para estar teniendo aire con buena calidad de aire interior, simplemente es plug and play, lo conectas y lo dejas funcionando en tu espacio interior y te sirve para 20 metros cuadrados de espacio. Y si son más grandes, obviamente, las soluciones tendrán que irse reconfigurando para poder satisfacer las necesidades. Yo creo que ya existe una muy buena conciencia. Este tipo de equipos de los que mencionaba, pues fueron patentados por Daikin en el año 2008. Imagínate, o sea, la cultura de aire limpio dentro de los espacios interiores existe en otras latitudes desde hace tiempo y quizás ahora para nosotros se está volviendo prioritario, pero la tecnología ya existe. Ahora, ¿cuánto vemos que puede haber de proyección? Pues yo te diría, si está viendo todos los días y máxime que estamos todos los días teniendo nuevas solicitudes para justamente reconfigurar o reacondicionar los espacios interiores, yo te diría que quizás esta porción de reconfiguraciones o reconversiones de sistemas pudieran ser tan importante para las compañías de aire acondicionado como un 15 o un 20% del negocio habitual. Oye, ok, adelante, adelante. No, 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 te iba, tal vez la tercera pregunta, si me la podías recordar. Las proyecciones de venta, colocaciones, los precios, la inversión y... Ah, la inversión. Sí, la inversión va a depender mucho de los espacios, pero yo pensaría que justamente algo que hemos visto en esta industria del aire acondicionado, en aires, perdón, de aire acondicionado es que veíamos, antes le dábamos muchísima prioridad solamente a la eficiencia energética y justamente ahora vemos que por encima de esta eficiencia energética ahora está la calidad de aire interior, entonces debe ser una prioridad y justamente pues la conciencia en muchos sentidos ayudará que pues consumidores y negocios inviertan un poco más en este tipo de soluciones para dar seguridad y tranquilidad a todos los que vamos a estar habitando y regresando a estos espacios de trabajo. Perfecto, me parece muy bien. Nada más cerrar con cuáles son sus proyecciones de crecimiento para este año. Me dices que 15% del negocio podría provenir de estas nuevas áreas, de este nuevo interés que hay por cuidar el aire dentro de oficinas o lugares de trabajo, pero quisiera preguntarte cuánto crecerá Daikin para este año, cuánto tienen proyectados sus metas en los últimos 3, 5 años, cuánto habían venido creciendo, van a expandirse, van a crear empleos o en este momento cuántos tienen aquí en el país, no sé, oficinas nuevas y bueno, en general, como qué bien hacia adelante para Daikin. Claro, no, muchas gracias. Fíjate que justamente en este año, que para nosotros el año fiscal comienza en abril, nuestra expectativa es que regresemos a los niveles de venta de antes de la pandemia. Sí, hay que ser bien claros, la industria fue golpeada, tal vez en unos niveles de alrededor de 20%, sin embargo, no fue del todo, digamos, que parejo. Hubo algunos mercados verticales a los que atendemos que se vieron más desfavorecidos, pero hay otros que no los teníamos contemplados y que justamente nos están ayudando a hacer esta compensación como para llegar a esos niveles de antes del tema COVID-19. Yo te diría que lo que estamos proyectando para este año respecto al 2020, pues sí es de doble dígito y bueno, pues vemos un potencial importante en el mercado para volver a tener esos niveles de crecimiento que teníamos antes, ¿no? Respecto a lo que vemos también como organización, pues Daikin realmente tiene la ambición de estar conquistando cada vez más espacio en el mercado y justamente tendremos más inversión. ¿En qué sentido? Tenemos actualmente operando seis oficinas en las más importantes ciudades de México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, León y Tijuana. Tenemos tres centros de soluciones Daikin, justamente en Monterrey, Guadalajara y León y tenemos justamente como plan para este año expandir nuestra operación de centros de soluciones Daikin, y también tener centros de abastecimiento de partes que estén atendiendo al mercado mucho más rápido porque justamente ahora muchas de estas operaciones se han hecho críticas y no podemos permitir que los sistemas estén fallando durante un periodo largo de tiempo. Entonces nuestra respuesta al mercado en la posventa también está mejorando. Vamos a invertir también en la capacitación de nuestra gente para precisamente poder atender todas las necesidades en la medida que lo demanda el mercado. Entonces pues eso es más o menos lo que se tiene en mente. Adicional a esto, la planta que está en San Luis Potosí también tiene planes de incorporar otras líneas de producción que ahora están fuera de México y entonces yo creo que el panorama es bastante bueno para esta industria y en especial para Daikin. Javier Moreno, gerente general de soluciones y servicio para Daikin. Me deja la impresión esta entrevista que están en crecimiento y me llama mucho la atención, me parece interesante crecimiento de líneas de producción ahí en su planta de San Luis Potosí. Amigos que nos están viendo, para la fuente de negocios, para la noticia de negocios, esto es importante porque genera crecimiento, genera inversión, derrama económica, empleos. Y bueno, nos está diciendo también Javier que va a crecer doble dígito, planean crecer a doble dígito este año. ¿Qué significa el doble dígito? Más del 10% para este año. Entonces normalmente la economía pues crece a tasas de 2, 1.5%, el año pasado caímos 8% y empresas como Daikin están también teniendo un rebote ahora más del 10%. Recuerden que también nuestra economía crecerá cerca del 5 o 6% dependiendo de qué indicador estén ustedes viendo. Pero bueno, creo que Daikin y qué bueno que está aquí Javier para confirmarlo, pues está, lo veo en expansión, está en crecimiento, retomando. Qué bueno que reconoces Javier porque pues es parte de lo que todos vivimos. Sí hubo una afectación, pero como todos estamos recuperándonos a los niveles previos y creo que esto puede ser para mejor. Pues bueno, agradezco, fíjate que nos mencionan. Ana Yadira dice, me parece excelente, esperemos que pronto implementen la mayoría de las empresas y negocios este tipo de servicios. Gracias Ana Yadira, como siempre, por tus mensajes. Josué Cantú dice, los hoteles también deberían tener estos sistemas. Gracias a Rubén Flores que nos está mandando mensaje y también desde LinkedIn. Mi querido Roberto dice, este sistema sería muy bueno para los gimnasios también. Pues ya no se nos está ocurriendo varias cosas. Mensaje final Javier. Bueno, pues nada más agradecer a ti y a tu auditorio Miguel por el espacio y bueno, invitarlos a que se acerquen con nosotros a través de nuestra página daikin.com.mx o en nuestras redes sociales Daikin México. Ahí podrán encontrar mucha más información valiosa acerca de estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, estimado Javier Moreno. Te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios. Que tengas buen inicio de semana. Cuídate. Gracias Miguel, cuídate. Bye.